¿Qué es el Eurodigital? El Eurodigital es un proyecto del Banco Central Europeo que se lleva trabajando desde 2021. Su función es para que sirva de apoyo al dinero metálico. Será un método de pago electrónico que cualquier persona podría utilizar en la zona euro, con seguridad y facilidad. Para ello se piensa en implantar unas tarjetas o aplicaciones para el móvil que faciliten la manera de pagar con el Eurodigital. Se planteó el uso de las criptomonedas, pero se descartaron debido a su volatilidad. Además, el Eurodigital significaría que un euro es un euro. El Banco Central Europeo declara que esto sería un complemento del efectivo y no un sustituto. Además, se espera que el prototipo esté para este año, para poder lanzarlo oficialmente en 2025.